Evita un ataque cardíaco y límpiate las venas y arterias con este increíble té. Saca toda la grasa de tus venas y arterias y no permitas que éstas se tapen, ocasionando complicaciones de salud en tu vida. Solo tienes que tomar una tacita de este té en las mañanas y tus arterias quedarán limpias siempre. Si amas estos remedios naturales, escribe increíble para seguir haciendo más remedios de esto. Empecemos enseguida. Nuestro primer ingrediente será el ajo. Usaremos un diente de ajo. Todas las cantidades a usar serán pequeñas, ya que solo será una taza por día. El ajo ayuda a que las venas y arterias no se pongan duras ni se estrechen. Lo que se llama oterosclerosis. Cuando haces el ajo de esta forma que te enseñaré tus venas y arterias, siempre estarán flexibles para un mayor fluido de sangre. Quiero que me des tu nombre y me digas tu país para yo saber desde dónde me ves. Este saludo va para Teodoro Hernández Martínez desde Santa Marta, Colombia, para Aníbal Ovaldo desde Cajamarca, Perú y para Rafael Méndez Valencia desde Sinaloa, México. Ahora, nuestro otro ingrediente es un pedacito de cebolla. Cuando se habla de promover la circulación, no hay nada mejor que la cebolla, ya que esta tiene un poderoso componente llamado quercetina, ayudando a prevenir la trombosis y las venas envejecidas. Este remedio es ideal para bajar el control y reducir los niveles altos de triglicéridos. Así que si te acabas de hacer laboratorios y te salieron niveles altos de estos dos, como el colesterol y el triglicérido, esta infusión será una ayuda eficaz para todo eso. Muchas veces los ataques al corazón se dan por formación de coágulos que taponan o bloquean las arterias coronarias, evitando que el flujo del oxígeno pase en el corazón. Y cuando no hay suficiente oxígeno en el corazón, las células presentes allí mueren y es cuando ocurre un ataque al corazón. Así que ojo con eso. Este té es buenísimo para deshacer coágulos, por eso es importante que las personas que estén tomando pastillas para los coágulos no pueden tomar este té. Rápidamente nuestro otro ingrediente será el jengibre. Si eres hombre y el muñeco está dormido, créeme que este té también es excelente para ti, porque esto ayudará a la irrigación de la sangre en el muñeco, haciendo levantar lo que está dormido y te convertirás en todo un tigre, que tu pareja quedará sumamente sorprendida. Quiero que me digas si estás pasando por esta situación y qué edad tienes, dilo sin pena. Para esta ocasión también usaremos media cucharadita de cúrcuma en caso de conseguirla en polvo, pero si consigues la raíz solo le pones un pedacito. El que no conoce la cúrcuma en raíz, la cúrcuma es parecida al jengibre pero es más pequeña y es de color naranja. En la página tengo un video mostrando la planta de cúrcuma y los beneficios que esta nos aporta. Vamos a poner a hervir todos los ingredientes con dos tazas de agua y adicional le colocaremos una pizca de pimienta para poder activar la cúrcuma. Cuando empieces a tomar este maravilloso té, hasta las párises se te irán, porque la fluidez de la sangre por las venas y arterias será imparable. También sentirás que tus articulaciones te dolerán menos, porque como la sangre fluirá mejor, ya esos calambres terribles que te daban ya no va a pasar más. Así que no lo pienses dos veces y ponte a hacer esto enseguida, porque desde que lo pruebes sentirás el poder en tu cuerpo. Ya que hirvió lo suficiente, cuelas y ya puedes tomar. Tomas una taza por día por dos semanas, luego suspendes por una semana y retomas nuevamente dos semanas más. Vas a ser todo un Saiyajin poderoso cuando lo empieces a tomar. Gracias por ver hasta el final. No seas egoísta y comparte esta valiosa información. Dale me gusta y suscríbete en caso de no estarlo. Para así poder llegar a más personas que necesiten este maravilloso remedio natural. Que Dios sea guía en sus vidas siempre.